Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este vídeo pequeño es para conectar ThinkSpeak con el Arduino Ople. ¿Vale? Entonces hay que instalar una librería y por si alguno no se ha visto la librería nos venimos al Arduino IDE, aquí. Nos vamos a librería, vamos a buscar ThinkSpeak. Venga, instalar. No muy poquito a poco, ¿vale? Y luego vamos a usar la librería para hacer un programa que se comunique con ThinkSpeak. Ahora nos vamos a meter en ThinkSpeak en el próximo vídeo para que veáis cómo es la plataforma y coge la API, que es un número, código que yo ge para meterlo en el programa para que sepa dónde tiene que subir las cosas, ¿vale? Está tardando un poquito. Vale, pues ya se instala. Ahora se mira.